hola creadores como están les saludo a Luis y bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les cuento o les voy a contar de pues algo que ya pasó así que también estoy muy contento debido a eso porque nacieron están empezando a hacer los pollitos de la princesa de ella y vean la muchachita afuera es una mañana muy fría y pues ella se salió a comer a pesar de que en el nido ya está un pollito lo vamos a ver ahorita se los voy a mostrar vean aquí está el pollito que nació ya es un pollito pequeñito pequeñito color como amarillo con franjas negras y es de vamos a ver este patita media todavía no es pata no es pata corta no salió no sale pata corta salió patita media y acá hay otro huevito que está empezando a picar vean ustedes aquí está el otro huevito que está aplicando ya y pues yo le eche los huevitos de la de la blanquita habían dos huevitos de la blanquita que tienen poquito no han salido y a pesar de que la blanca le llevaba cuatro días como sabrán ustedes o como han visto en los vídeos ella le la princesa le robó el nido a la blanquita entonces ahí puso algunos huevos entonces yo por eso le pase los huevos que no habían salido a la princesa porque supuse que tal vez podrían salir porque tenían pues un poquito menos tiempo que los otros a ver qué pasa los huevos que ahí tienen poquito ya le descarte dos huevos que son estos se acuerdan de la ovoscopía estos dos huevos no tienen nada entonces yo se los quité ya no sé si los puso la señorona nuevamente porque la señorona estaba poniendo también en este amigo entonces lo voy a tirar porque no nos sirve acá pues ya hay seguro dos pueblitos espero que la princesa entre pronto pronto porque si hay bastante frío no sea que les pueda pasar algo al poquito pero ahí está bien ustedes ya nacieron los pueblitos de la princesa oficialmente la princesa ya es mamá y vean aquí están ya los poitos de la princesa son cuatro poitos los que ella sacó hasta el momento ayer les había dicho yo que ahí había uno afuera que es este blanquito con rayas negritas que está aquí y pues salieron otros dos salieron dos negritos y salió otro como pinto y ahí están los pequeños la princesa anda afuera como que le vale ahí está ahí va a ver se salió a comer yo supongo que ella quiere salir con los pollitos pero hay tres huevos más estos tres huevos tienen pollo lo que no recuerdo es de que si son los de la blanquita porque si se acuerdan yo le paso los huevos de la blanquita a la princesa para ver si salían y hasta el momento bueno se me olvidó marcarlos hasta el momento no sé si salieron o no entonces yo no sé si la princesa va a aguantar otro día más allá además los pollitos ya están ansiosos este poquito blanquitos había salido el día de ayer se había salido estaba fuera del nido por suerte lo podemos entrar luego para que no pasara frío pero ahí están estos negritos yo no sé si son los del pequeño dragón o si son del cuervo el peluco el que tiene el cuello pelón y pues ahí están ellos a ver qué pasa ya son cuatro sacó entonces junto al que la blanquita cuatro tienen las dos y pues esperemos que es que pueda sobrevivir y aquí está la princesa ya se quiere entrar junto a sus hijos bueno ya centro la princesa sólo salió a comer algo y ya está dentro nuevamente a ver qué pasa a ver si salen yo creo que les voy a dar este último día para que estén los pollitos y después los voy a sacar el día de mañana los voy a sacar que no salen los huevos hoy pues los voy a descartar y dejaré que la princesa pues ya esté con sus pollitos el día de mañana ya saben si les gusta el vídeo pueden suscribirse al canal darle like comentar de qué país ven los vídeos alguna sugerencia alguna duda me gusta mucho leerlos y gracias ahí por los que se han suscrito vemos en un próximo vídeo entonces cuídense mucho